1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro Intro Verso Pre-Coro Coro Coro Intermútil Intermútil Verso Coro 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 Intermútil Coro 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 ¡Puente! 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 ¡Puente se levanta! ¡Puente! 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 En la historia En la segunda ¡Puente que se escuche tu voz! En lo pasado En lo más bajo Cuando reímos Y cuando lloramos Que decí esto Poro En las que yo En las que yo En los pasados 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 Intermubio ¡Suscríbete al canal!